A la hora que me llame voy A la hora que me llame voy Siempre que me llaman llego, listo para la parranda Siempre que me llaman llego, listo para la parranda Conmigo a escandar al pueblo, porque es el pueblo el que me agrega Si te llamo sol te me escondes, si te digo estrella me sonríes Si, desnudando la noche, no se si llamarte poesía No se si llamarte picardía, no se si relacionarte con la realidad o la fantasía Si te llamo luz me iluminas, si te llamo paz me la das Rosa, clavel, jazmigo, margarita, si cualquiera te va Creo que te llamaré mi vida, creo que te llamaré de niño Soledad jamás te llamaré porque quiero que estés conmigo Que ci llaman llego, quiero que estés conmigo ¡Gracias!